Dentro de las estrategias implementadas por la estación de policía Ocaña para contrarrestar la delincuencia y velando por el patrimonio de la ciudadanía, se logró la recuperación de tres motocicletas. Esta motocicleta, una recuperación se da en el municipio de Ocaña, barrio Los Arales. Personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante solicita antecedente a una motocicleta en estado de abandono y arroja como antecedente positivo por el delito de hurto. De igual manera, el personal de la estación Acarí, dentro de sus patrullajes y control urbano, logran la recuperación de dos motocicletas sobre el casco urbano. De igual manera, en estado de abandono, estas motocicletas son dejas a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, que las solicita para ubicar su dueño y posterior entrega de las mismas. Entre tanto, en el municipio de Ábrego se logró la captura de un exalcalde de esa localidad, quien venía siendo investigado. En el municipio de Ábrego, la seccional de investigación criminal del municipio de Ocaña, el segundo distrito, captura a un ciudadano natural de este municipio de 55 años, quien se encontraba solicitado mediante orden judicial emanada por el juzgado primero penal del circuito de Ocaña por el delito de contrato sin incumplimiento de requisitos legales. Esta captura se da gracias a un trabajo investigativo y posterior al accionar de la CIGIN, la seccional de investigación criminal, parar con la captura y dejar a esta persona a disposición de la autoridad que lo solicita. De otra parte, miembros de la Estación de Policía de La Esperanza lograron la incautación de bovinos, que eran trasladados sin el lleno de los requisitos que acreditaran su compra o venta legal. Gracias. Gracias.